Odio que se vea el reflejo de mis gafas, joder. Hola a todos, soy Lorena y bienvenidos un día más aquí en mi canal y hoy os traigo un vídeo que tengo unas ganas de hacer locas, me he informado mucho de las políticas de YouTube para que no me entreguen el copyright y aunque no monetice este vídeo, cosa que no hago porque no puedo monetizar, hoy he decidido traeros un vídeo que vi en el canal de Loving for a Snitch, es decir, de Carmen. Carmen, mi amor, si estás viendo esto, gracias por hacer esos vídeos porque me encantan. Justo ayer me vi otra vez la mayoría de esos vídeos y vi el Libros y Canciones, que también se lo vi a Lucia y a Lorena y en fin, a muchos youtubers, que os dejaré mis vídeos favoritos de esos youtubers, de esta información. Así que hoy he querido traeros mis libros y canciones, uno, es decir, porque sé que va a haber más, porque me gusta mucho verlos, así que vamos a empezar. Como siempre, cogiendo mi libreta super freaky total, aquí haciéndola yo, y vámonos a la primera canción. Solo voy a deciros que el porqué de las canciones lo dejaré de la cita de información, así que vamos a ello. ¡Gracias! 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 Now I spend my time Thinking about a way to get you off my mind I used to be so tough Never really gave enough And then you caught my eye Giving me the feeling of a lightning strike Look at me now, I'm falling Can't even talk, it's just bettering Discount of all, it keeps shaking Oh, 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 now All I wanna be, I'm all I am, I wanna be, yeah Yeah, it's somebody to you All I wanna be, I'm all I ever wanna be, yeah Yeah, it's somebody to you Everybody's trying to be a billionaire But every time I look at you I just don't care Cause it's all I wanna be, I'm all I ever wanna be, yeah Yeah, it's somebody to you Was it that got broken inside of you? I sent you off searching down empty avenues Rooms cold and smoky that you stumbled through Looking for a little truth somehow I hope you found it now I hope you found it now I hope you found it now ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no No quiero nada malo, no, 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 no lo siento y bueno hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado por favor dale a que suscríbete y comenta aquí abajo que te han parecido que canciones hubiese escogido tú y si debería haber puesto más libros en este primer vídeo o no recuerda seguir en redes sociales twitter e instagram que sabéis que estoy activa siempre o sea mi vida es eso y en el blog que también subo muchos post reseñas y en fin cosas que aquí pues a lo mejor no subo si nada más que añadir yo me despido y chao tengo claro que no me voy a fijar en un chico malo no 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 yo no quiero nada malo no 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 no